Buenas señores, aquí hay una nueva partida con Sonquai Support Vamos a ver la normal Conquest, a ver que me armo A ver, Thor, Vaco, Vamana, Vakasura y Thor Vamana, Vakasura y Thor, me imagino que Vakasura debe ser mi puta idea que es esta gente Vamos a tratar de ver que me armo rápido A ver, este, con objetos iniciales, vamos a armarnos esto Ahora, el mal no tendrá oportunidad Objetos populares, las botas, el consumible, vamos a armarnos todo esto Y vamos a armarnos el Salvation Bueno, vamos a darle, nos vamos a armar una build de... De Sonquai, quizás a básico Vamos a ver que podemos hacer aquí realmente Vamos a ver, se supone que soy el support, vamos a ver Ok, ok, gracias Vamos a ver, vamos a ver, si agradecen Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No sé si pego el... Ah, ahí está Ahora sí, vamos a la línea Vamos a tratar de limpiarla rápido Vamos a empezar a subir las defensas tan rápido como sea posible Ok, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ya tenemos tres stacks De la pasiva de Sonquai De la pasiva de Sonquai Ok, pegue bastante duro Ok, pegue bastante duro Ok, se ve Ok, se ve No sé que me iban a matar realmente, no Tenía el Salvation Y excelente esa jugada del Hoji realmente Muy buena Uff, realmente... Bueno, vamos a darle, vamos a darle El Baku es este, realmente parece que sabe jugar bastante Bueno, vamos a darle aquí Vamos a agarrar los stacks Uff, a correr, a correr, a correr Vamos a ver Vamos a ver No quiero Volverle loco tampoco demasiado Seguimos, vamos a ver si stackeamos rápido esto Entre más stacks tenga, más me curo y más me aguanta la defensa voy a tener Ahí va La defensa, listo Vale, vamos a agarrar los stacks De la pasiva Mmm... Vamos a subir A... Será el Stone Bueno, listo, le pegamos Pero creo que se va a curar Se va a curar, se curó, se curó Se salvó Uhhh, excelente ese rebote Eres lo máximo, chaval Felicitaciones, eh Esos básicos de la muerte Vamos a seguir aguantando aquí un poquito más Vamos a curarnos un poquito Bueno, lo único que tenemos que hacer es aguantar un poquito más Bueno, tengo el Salvation Viene el Vaca Azura Bueno, aquí estamos reventando la línea del dúo con Seoku y Zuport Y Hoji, realmente es muy loco, muy inesperado esto Vamos a ver, voy a darle daños básicos aquí A ver, haciéndole más daño Ahorita voy, me compro las botas completas y me compro algo de... Vamos a ver si seguimos rompiendo esto porque realmente le pegamos bastante duro Uff, me pegaron un basicazo de la muerte Me muero Joder Me tome, me tome, me tome de demasiado Putos minis que pegan demasiado duro Bueno, mal, mal, mal Vamos a comprar esta de salud En vez de la de daño Joder, será que puedo regresar la compra Parece que sí, bueno, vamos a comprarnos estas botas Y vamos a comprar dos wards De momento Vamos a tratar de comprar dos wards Es una lástima porque realmente el torno está Pero igual voy a subir a esta partida No sé, porque realmente la Kali como que tampoco lo está haciendo muy bien Y sería un 4 vs 5 Pero vamos a asumirla como un bono track Vamos a asumirla como un bono track realmente A ver qué tal, a ver qué tal A agarrar la pasiva Y vamos por esa Vamos a ver, vamos a agarrar esto Ok, esto va a ser un bono track señores Realmente buena partida, muy buena partida Me gustó bastante y espero Espero que a ustedes también les guste Vamos a tratar de subirla tan pronto como sea posible Y espero les haya gustado Si les gustó, suscríbanse a mi canal realmente Y por último vamos a ver las estadísticas Vamos a ver los stacks A ver qué tal Qué tanto daño hice Qué tanto daño mitigué Realmente el Bakasuro me iba a reventar Me imaginé que Bakasuro iba a ser ADC No es muy común ver eso en una Conquest Normal Pero Muy random, muy random realmente Y a ver, se quedó pegado en victoria A esperar No sé si se dieron cuenta Realmente ese Hoji juega bastante bien A Hoji Me gustó mucho la partida Bueno señores Si no desconectan No podremos ver la partida Pero Agregaré A los Hoji a mi lista de amigos A ver qué Qué sucede A ver si podemos jugar partida juntos Y reventar cráneos a la diestra y siniestra Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Todavía nada que pasa Joder, qué mal No, vamos a esperar un poco Solamente para ver las estadísticas realmente Si se desconecta no vamos a poder hacer nada A ver, a ver, a ver Estos bugs random de Bueno, ya está a punto de salir Ya salió el mensaje Ya está a punto de volver al Al lobby principal Al lobby de partida Vamos a ver, vamos a ver Y faltan 5P para comprar SBI para gankear con los P En el mapa Me digo, guacha Esta noche vamos a jugar con Chagichuacha, nena Vamos a ver cómo rankea En el cuarto Y faltan 5P para comprar SBI para gankear con los P En el mapa Una canción ahí random Para los compis Para los colegas Joder Qué mala suerte Que se haya desconectado esto Te digo, guacha A ver, a ver A ver, a ver Bueno Señores, parece que no se va a salir la partida Espero que les haya gustado Y nos vemos en una próxima RANKE COSCATES Hasta luego